¿Qué está pasando? ¿Cómo están ustedes? ¿Están bien? Bueno, si no están bien, pónganse bien. Mi nombre es Javier de Jesús, tu influencer favorito. Y si te gusta lo que ves en este canal, suscríbete y dale click a la campanita para que te lleguen notificaciones cada vez que suba nuevos videos. ¿Y qué estoy haciendo aquí afuera? ¿Qué estoy haciendo aquí afuera? Pues es sencillo. Lo que sucede es que los otros días iba guiando, manejando en mi guaguita en mi Land Rover y estando manejando, brincó una piedrita y rompió el cristal de al frente. ¿Tú quieres saber lo que va a pasar con mi guaguita? ¿Cuánto me va a costar cambiar ese cristal por uno nuevo? Pues es sencillo. ¡No te vayas! Mi guagua está herida. Mi guagua está herida. Ahora mismo está la guagua lastimada. Chequense el cristal, fíjense bien que estoy señalando con el dedo que aquí el cristal de al frente tiene ese como que un chip Y es que brinca una piedra, le da el cristal y rompe ese cristalito, eso es muy muy común que pase aquí en la Florida Porque pues hay muchos camiones, brincan piedritas de la carretera y es normal que por lo menos una vez al año o cada dos años El cristal de al frente se rompe con una piedrita de esas, no necesariamente el cristal completo pero por lo menos uno que otro chip siempre el cristal va a tener Como pueden ver ya empezaron a reparar el cristal, bueno a cambiar el cristal por un cristal nuevo Esto es un cristal original de Land Rover, ¿lo ves? Esto es un cristal original de Land Rover Yo voy a apuntar por aquí para que ustedes vean, ¿lo ves? Es el cristal original de Land Rover Y el hecho de que este cristal sea original se debe a que Land Rover exige que los cristales cuando le pase cualquier cosa Tienen que ser un cristal original para mantener la garantía De hecho si una Land Rover hay que pintarla y hay que remover el cristal aunque no esté roto Para pintarlo hay que comprar un cristal nuevo por la pega que trae el cristal que te garantiza que el cristal selle bien En otras palabras, tuviste que pintar la guagua por alguna razón, tienes que cambiarle el color, le quieres cambiar el color Sacas el cristal para que todo quede, pinten esos bordes y todo Tienes que comprar un cristal nuevo aunque tu cristal esté súper bien Así es la vida, o sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a discutir con Land Rover ahora? Aquí en la Florida, como les dije, es muy normal que brinquen piedritas y rompan el cristal Del frente del carro por la cantidad de mejoras a las carreteras y construcción Es por eso que existe una ley en Florida que dice que si una piedrita te rompe el cristal El gobierno va a pagar por la reparación del cristal o por el reemplazo El procedimiento es sencillo, simplemente tú llamas a tu compañía de seguro Le dices que el cristal de al frente brincó una piedrita y se rompió La compañía te hace una cantidad de preguntas y envían a una persona a cambiar el cristal Si el cristal lo tienen en inventario, vienen tan rápido como el próximo día Y vienen a tu casa, como pueden ver el hombre está aquí en mi casa cambiando el cristal ¿Cuánto me va a costar a mí ese trabajo? Absolutamente nada, porque el gobierno exige y es ley Que si una piedra rompe el cristal de al frente, hay que cambiar el cristal sin costo alguno No sé si es que el gobierno le paga a la compañía de seguro y le devuelve a la compañía de seguro Lo que le costó el cristal, o no sé si es que el gobierno le exige a la compañía de seguro Que reemplace el cristal sin costo Yo estoy casi seguro, un 99% seguro Que es que el gobierno le da el dinero porque para empezar Es el gobierno el que construye las carreteras en Florida todo el tiempo Y no quieren hacer pagar a cada persona porque venga una piedrita y se le rompa el cristal ¿Cuántas veces te pueden reemplazar el cristal cada vez que una piedrita le dé a tu cristal? Una vez al año Todos los años, si le cae una piedrita, tú puedes llamar a que reemplacen el cristal Hay veces que se rompe el cristal dos veces por año, tres veces por año Pues entonces tú tienes que aguantar con el cristal roto hasta que pase el año Y te toque cambiarlo nuevamente sin costo alguno Si se rompe y tú no quieres esperar, entonces tendrías que pagar por la reparación o por el reemplazo del cristal Si el cristal se rompe con algo bien chiquitito, tú tienes la opción de poderlo reparar Y las reparaciones aquí cuestan entre 25 y 80 dólares por cristal por cada chip Si es más pequeño que un billete de un dólar O sea, como un tamaño de una peseta o cosas así, lo puedes reparar En el caso de mi guagua, los técnicos vinieron y me dieron Mira mano, este cristal es mejor reemplazarlo Este es un vehículo de lujo, es un vehículo bien caro Tiene un montón de sensores en el cristal Hay que recalibrar sensores, hay que hacer 20 cosas Y nosotros recomendamos que se cambie por uno nuevo Y eso fue lo que hice Adiós, a mí no me va a molestar Tener el cristal nuevo o reparado ¿Qué prefieres tú? ¡Chala! Tengo que señalar la precisión y el control de calidad Y el ojo al detalle que está teniendo este hombre que está realizando el trabajo No lo estoy grabando a él directamente porque no me autorizó a que lo grabara Pero la verdad es que tengo que decir que el tipo está mera con un cuidado y una cosa Claro, si se rompe algo ahí, vale chavo Ya básicamente el cristal ha sido removido Como pueden ver, aquí está el espejo retrovisor Aquí hay, es parte de lo que son los sensores que hay que quitarle al cristal Y como pueden ver aquí no hay cristal, ¿ok? Y me está explicando el muchacho que antes era más fácil remover un cristal Esto me lo dijo porque cuando yo le dije Contra hermano, qué fácil, con esas herramientas que tú tienes Debe ser mucho más sencillo hoy día Y me dijo, no, mira, la verdad es que no Hay una manera que se remueve el cristal más fácil Pero es con unas herramientas eléctricas Que solamente el 1% de las personas que cambian cristales en Estados Unidos Tienen ese entrenamiento Por lo tanto, ellos utilizan unas herramientas que son como unos hilos Me imagino que es un hilo súper fuerte Que se mete entre medio del cristal y el carro Y ese hilo va despegando toda la pega Que en este caso me parece que es uretano Despegando el cristal de lo que es la guagua Un procesito jodoncito Pero bien hecho De verdad que yo estoy aquí, mira, supervisando todo No sé si él me está medio nervioso Porque yo lo estoy mirando Pero la verdad que el tipo trabaja brutal ¡Suscríbete al canal! Ya el proceso de calibración empezó Ahí tienen lo que es un escáner Que está trabajando con el proceso de calibración Ya todos estos sensores están puestos El sensor de lluvia, el sensor de humedad Bueno, eso tiene como mil sensores ahí Que ya yo ni entiendo La cantidad de sensores que tiene Pero ya están calibrando todo Dejándolo todo ready Para entonces finalizar con el trabajo De el reemplazo del cristal Como pueden ver Aquí el cristal ya está reemplazado Y me estaba explicando el técnico Él me estaba diciendo Que no importa cuántas veces tu cristal Se rompa por una piedrita en la carretera Tiene el seguro Que es responderte y cambiarte el cristal Hay dos cosas Número uno No te pueden subir la prima de seguro Si es por un cambio de cristal Y número dos No te pueden decir que no Él dice que muchas veces Si durante un año Pues tú lo has cambiado dos veces Ya una tercera vez Te dice Mira, tienes que pagar el deducible Pero que si tú le dices al seguro No, un momentito La ley especifica Que yo no tengo que pagar Ningún deducible Entonces el seguro Se ve en la obligación De cambiarte el cristal Sin cobrarte absolutamente nada También le pregunté Si pasaba en otros estados De Estados Unidos Y me dijo que en muy poco Existe esa ley Porque no en todos los estados Se mantienen construyendo Y arreglando carreteras En el caso de Florida Como construyen tanto Pues ya es una ley Y definitivamente Es una ventaja Para nosotros los conductores También le pregunté Si existía algún cristal Que pudiera evitar Que se rompiera Con una piedrita Que le cayera Y él me dijo Mira, los vehículos Los jeeps Tienen un cristal Que se llama Gorilla Algo Que se supone Que sea mucho más resistente Y fuerte Porque los jeeps Tienen el cristal Como que de manera Vertical Pero me dijo Mira, it breaks the same O sea, de igual manera Cuando cae una piedrita Se le forma un chip Y se rompe Así que no importa El cristal que tengas No importa No importa el carro que tengas Por ejemplo Me dijo que el Tesla Nuevo Cuesta el cristal Si lo vas a comprar 1300 dólares Solamente el cristal Más lo que cuesta Entonces el trabajo La labor Los sensores Y todo eso Imagínense que cada persona Que viviera en Florida Tuviera que pagar Por cada vez Que se reemplazara Un cristal Por una piedrita En la carretera Que es culpa De la gente Que está construyendo O es responsabilidad De los que están construyendo Pues entonces Uno se iba a quiebra Trabajaría nada más Que para los cristales De los carros ¿Qué piensan ustedes De esta ley en Florida? A mí me parece magnífico Me parece una ventaja brutal Me parece espectacular Que la prima del seguro No suba Y nada Estamos contentos Con el reemplazo Como parte del proceso De recalibrar Es necesario Que la persona Que te cambie el cristal Guíe la guagua Ahora Es maravilloso Y tengo que decirlo Esta compañía Me ha estado enviando Mensajes de texto El primer mensaje De texto decía Ok Tu cita es para El 31 de mayo De 8 a 12 del mediodía Van a estar trabajando Tu guagua Luego de eso Me enviaron un mensaje El técnico Que te va a ir a visitar Y ahí dice el nombre Del técnico Y va de camino 15 minutos antes De llegar aquí a la casa Me llamó el técnico Saludos Mira Mi nombre es fulano Soy el técnico Que va a cambiar tu cristal Y estaré llegando En los próximos 15 minutos Literalmente En esos 15 minutos La persona llegó Tan pronto llegó Me llega otro mensaje De texto De parte de la compañía Que dice Ya el técnico Está en tu casa Y va a comenzar el proceso Luego Me enviaron otro mensaje Que dice Ya el técnico Comenzó el proceso Después de eso Me envían otro Y dice Ya el técnico Terminó el proceso Y ahora es necesario Que recalibre Ok La guagua Con esas cosas De computadora Y dice Ha terminado La instalación De tu cristal Pero como parte Del proceso De recalibración Para que sepas Él tiene que guiar La guagua Como parte Del proceso De calibrarlo Increíble O sea Increíble La calidad De servicio La atención Al detalle Yo estoy aquí Como que O sea Tengo la cabeza Volada Yo nunca en mi vida Había visto algo así Me imagino Que al final Cuando ya termine De recalibrar Me llegará Otro mensaje De texto Diciendo Gracias por confiar En nosotros Ya el trabajo Está terminado Que disfrutes tu guagua Impresionante O sea Impresionante ¡Jesucristo! Gracias Nene Bueno Terricola Ya la guagua Está terminada Ya está calibrada Cristalito nuevo Ahora simplemente Hay que estar pendiente Cada vez que le caiga Una piedrita Llamo al seguro ¡Mira! Se me rompió el cristal Y vienen Y lo cambian Siempre te van a ofrecer La opción De repararlo Siempre Pero No todos los cristales Se pueden reparar Que quede casi Imperceptible A la vista Y en el caso De mi guagua Coño Me costó bastante cara Me cuesta bastante cara Como para yo venir Y como te digo Reparar el cristal Y notar Esa cosita ahí Que quedaba Como que Como que no ready Como no de fábrica Por lo tanto Yo escogí Reemplazarlo Y el seguro Lo paga completo Y la prima No me sube ¿Te gustó este video? ¿Te gustó este video De cómo es que brega La ley en Florida Para los cristales De al frente de los carros? ¿Te gustó? Coño Pues ponte con algo Dale like Pero mejor aún Deja tu comentario Hazme cualquier pregunta Deja el comentario Porque es que Cuando tú comentas Me ayudas Y más importante aún Comparte el video Coño Oye Si a ti te gustó Si a ti te gustó Y encuentras que el video Es bueno Y que sirvió de algo Coño Compártelo para adelante Compártelo para adelante Porque es que Ahí es que yo me pongo a gozar Ahí es que el canal Sigue creciendo Y nos vemos entonces En el próximo video Sabarabaribir Espérate Espérate No te vayas ¿Qué les dije? Que me iba a llegar Un mensaje de texto ¿Verdad? Pues me llegó Me llegó Y dice El trabajo está terminado El técnico Terminó con éxito Todo Ya se recalibró La guagua Y te va a llegar Por email Un resumen De todo el trabajo Realizado Dios mío No sé Contéstame algo Donde quiera ¿Funciona igual? Ah Difícil Hey ¿Qué está pasando? Hey ¿Qué está pasando? Hey ¿Qué está pasando? Hey ¿Qué está pasando? ¡Sé la madre! 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 ¡Gracias por ver!